En casa del pastor El pastor es la persona designada a cuidar de la congregación. Por tanto, estará dispuesto y disponible a servir, incondicionalmente y sin precio alguno, a cada uno de los feligreses y miembros de la sociedad. Y aunque el pastor es un incesante velador por el bienestar de cada feligres, de cada familia y de la comunidad también, tiene una vida privada. Tiene sus momentos y espacios que no habrán de ser violados por ninguna razón. Bien que nuestro soberano Dios tiene franca entrada a cada rincón de nuestra vida en el momento que le plazca. El pastor tiene esposa, hijos, padres. Además, requiere tiempo para sí mismo. Tiene otras asignaciones concernientes a su vida de fe. Es cierto que el pastor se agrada del calor que sus laicos le dispensan. Se agrada de sus visitas. Pero hay que tener cuidado de no invadirle por siempre porque él necesita tiempo para sus otras obligaciones y hasta para su descanso propio. Incluso después del servicio o del culto, su familia necesita tiempo con él. A veces es el único tiempo útil para discutir asuntos del hogar. Y esto lo escribo yo porque nos es difícil decírselo nosotros de frente. El pastor sabe lo fuerte que es cuando tras la predicación del sermón y el ministrar oraciones de liberación y sanidad que nos son menester, el cansancio físico y hasta el estrés mental que nos invade. En ese momento necesitamos descanso. Más, algunos no se imaginan el agotamiento e inocentemente nos ocupan todo el tiempo con saludos extensos para pedir más oraciones, contarnos testimonios y hacer comentarios que casi siempre son innecesarios. El hogar del pastor es el hogar del pastor. Entiéndase de su familia. Ningún miembro de la congregación debe vulnerar sus derechos. No toquemos las propiedades del hogar pastoral sin permiso porque es violación, es irrespeto, es irreverencia total. Sus propiedades son sagradas más que consagradas. Recordemos que es el hogar del ungido de Dios designado o apartado para conducir la iglesia a la presencia de Dios y que sus propiedades son fruto de la provisión divina por motivo del ministerio que ostenta. La esposa del pastor Ella no es la pastora. Es la esposa del pastor, aunque haya terminado el seminario. Mientras sea esposa del pastor, su principal misión ha de ser mirar a ver que las cosas marchen bien respecto de su esposo, el ministro, su presentación personal, su ornato, etc. Ella y su esposo se pondrán de acuerdo acerca de lo que ella pudiera hacer en la iglesia. Pues aunque sea un pastor asalariado, la congregación no tiene derecho alguno a exigirle nada a ella. Allí está ella atendiendo, entre otras cosas, las tareas escolares de sus hijos. En fin, todo lo concerniente a cosas de madres y aquellas cosas que el pastor, por sus ocupaciones, no puede hacer con los hijos. En las reuniones ocultos, ella está atendiendo que sus hijos se conduzcan, no como hijos de pastores, sino como es digno de conducirse en la casa de Dios. No pretendo darles instrucciones a las distinguidas esposas de los pastores. Este comentario es exclusivamente de consumo de los laicos para que estimen con altura y respeto a esas dignas mujeres. Las esposas de los pastores conocen muy bien sus atribuciones y en ellas se saben desenvolver. Les haré saber un secreto. Los pastores somos héroes. Nuestras mujeres, mártires anónimas, dueñas del mérito de llevar ellas el gallardete del éxito en el ministerio de sus esposos, vale la inversión de idea en caso de quien sea el líder en la congregación, sea la esposa. Si conociésemos lo concerniente al ministerio pastoral, dedicación, sacrificio, abstención, abnegación, valoraríamos a los hombres y mujeres llamados por Dios a cuidar de la grey del Señor y por consiguiente a su familia. Nadie que ame a Dios se niega a presentarse incondicionalmente al llamado urgente de aquel que dice, La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Lucas capítulo 10, versos 2 y 3 Sepa usted que muchas personas no se imaginaron que serían pastores, pero no se resistieron a su llamado. Quien haya sido comisionado para el pastorado va entendiendo. Pero no siempre sus hijos y cónyuge lo entienden a seguidas, aunque no se niegan a aceptar el llamado a la familia, sino que se rinden, comienzan una vida de adaptación y no siempre pueden entender todo lo que sucede alrededor del pastorado de su padre o de su madre, esposo o esposa. No es menos cierto que sobrevienen tormentos, dificultades, persecuciones, circunstancias inesperadas que a veces trastornan la familia. Además, se siente el huracán del menosprecio y el cambio hasta en la calidad de vida. Mas siguen adelante por conocer que se trata de la obra y propósito de Dios.